Espera, espera, que este bloque de Dirt nos volverá a ayudar Madre mía, ponme un bloque, sí, por favor Ahí está Muchas gracias, Carlos Vale, ponemos los cinco ch... Necesitas ayuda ¡Ah! ¿Pero qué le pasa, tío? ¡Hey! ¿Qué pasa? Muy desequilibrados, que ha sido comentando Y estamos en un nuevo vídeo en el canal Acompañado del señorito más atractivo De todos los Surabis El señorito Roby, ¿qué tal, compañero? Uy, like si me ves Hola Uy, claro, yo lo he visto Ahora tengo que dar like Oh, vaya ¡Oh! Ya está empezando fuerte, eh Ya le he dado Y bueno, chicos Hoy estamos en una locura Que me está contando Roby Y yo estoy flipando Y es que vamos a enfrentar Por lo que ya habréis visto por título y miniatura Vamos a enfrentar Un tsunami de olas de lava Y un tsunami de olas de agua Sé que habíais visto muchas veces Tsunamis enfrentándose a cosas Como yo, que sé, un barco Una... Tsunami de Minecraft O algo Pero tsunamis entre tsunamis No lo había visto yo nunca Roby, eres un genio Tsunami versus tsunami de Minecraft De Minecraft Me parece perfecto ¿Qué te parece? Te parece buena Se lo ponemos fácil, eh Exacto Ya tenéis la traducción hecha, amigos Así que bueno, chicos Vamos a probar Cómo invocar Estas... Estas... Estos tsunamis Que lo veréis a continuación Pero lo que os tengo que recomendar Antes es que vayáis a la descripción Lo de... Dos puntos Y la descripción Y ir al canal de Roby Donde tendréis también su visión de mago Mira, lo estará escribiendo Donde tendréis su... Su visión de mago de los tsunamis Porque es quien... Quien... Quien me ha enseñado todo este mundo De comandos Minecraft O sea, ves Ir a description Esto es para otra comunidad también Ir a description Ir a description Y ver todos los enlaces Ir al canal de Roby Y pues... Pues echarle un vistazo Que es súper, súper épico Así que bueno Yo creo que ya está todo hecho Está puesto en like Están todos suscritos a los canales Y Roby cuando quieras Podemos empezar con Ese cofre de allí Que no sé lo que aguarda Seguramente... Mira, este cofre, este cofre Lo que tiene Es... Bueno, un ejemplo Oh, lol Esto no estaba preparado Compañero Cuando le doy al cofre Cuando abro el cofre ¿Se pone eso? Oye, caja de comandos por favor Lo puse yo Ah, vale Digo, madre mía ¡Eh, pollo! Cuidado, nos roba el cofre No podrás pasar de este bloque de Dios Quieto para allá Ya he hecho para atrás ¡Trochol! Madre mía Bueno Aquí tenéis Unos ejemplos De cómo invocar Los diferentes tipos de tsunamis Y luego hay una cosa que se llama Start game Que va a ser lo último Que vamos a probar Porque vamos a poder pegarnos Ahí los tsunamis Se van a chocar entre sí Va a ser muy guay Va a ser muy épico, chicos Os lo prometo Vamos a hacer, por ejemplo Vamos a ver cómo se crearía Por ejemplo La invocación De... De la lapa wave ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver Cómo crear el tsunami de lava Me parece perfecto Yo atiendo, yo atiendo Porque eres el técnico de tsunamis Tenemos que poner Tenemos que poner Pues evidentemente Lava Bueno En este caso ¡Eh! Cuidado, compañero Ahora ponemos Un cubo de lava No te metas en el cubo de lava Por favor Ahí ya sí que no Ahí ya... ¡Ah! ¡No! Cuidado, Robi Que yo sé que esto ha sido sin querer Y se te puede derramar la lava otra vez Vaya, vaya Espérate Tengo que ponerla encima ¡Ay, ay, ay! Espérate que está complicado ¿Sabes que si te has encima No te quemas? Y ahora Ahí No Espera, espera Que este bloque de dirt Nos volverá a ayudar Madre mía Ponme un bloque Sí, por favor Ahí está Muchas gracias Quería sin ver secretario, Carlos Vale Ponemos los cinco ch... Necesitas ayuda ¡Ah! ¿Pero qué le pasa, tío? Vale Por favor Vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! Madre mía Vaya fusión ¿Has visto el huevo? ¿Qué ha salido de mi culo? Digo, del bloque ese Sí, ha salido un huevo Para invocar los tsunamis de lava, ¿no? Exacto Venga, haz tú el de agua Haz tú el de agua Haz tú el de agua Vale, vale Yo como soy un genio Me imagino que será Con ladrillo de prismarine Cubito de agua Y cinco de red zone Vale Antes era el momento En el que yo me reía A ver qué tanto te reías Venga, venga, venga Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Vamos! ¿Se puede ser más pringao? ¿Qué pasao? Lo he hecho bien, ¿no? No lo sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Oh! ¡Ahora, ahora! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué esto nos está trolleando tanto? No tengo ni idea Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vale, me parece perfecto ¿Sabes qué? Espérate, creo que quiero Vamos a hacerlo más guay Gámen mode uno Y así puedo... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo vuelas, compañeros! ¡Gámen! Vale ¿Le damos? Venga Tú primero Yo quiero ver el de lava ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, vale, Diego ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira, mira ¡Madre mía el tsunami! ¡Oh, no! ¡Que me hacía el cofre! ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, vale Yo lo paro Yo lo paro Eliminar No, lo tengo que parar yo Ah, bueno, páralo con agua A ver si puedes páralo con agua ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a spawnearlo aquí ¡Y que esté mirando hacia que tú quieras! A ver, a ver, a ver Vale, ya va Va uno hacia otro, ¿eh? Va uno hacia otro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, cofre! ¡Ay, Dios mío, cofre! ¡Ay! ¡No! ¡Qué pasa por encima! ¡Tenemos un problema! ¡No! ¡Súbelo! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ay! Al árbol Esto es más alto ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Ponelo en el comentario, chicos! ¿Quién crees que gana? ¿Quién crees que gana? ¡Oh, fusión! Toma ya, chaval, la fusión, ¿eh? ¡Madre mía! No, tú, que la auxiliana sigue hacia adelante Bueno, pero no va a romper el cofre Que es lo importante Vale, hemos salvado el cofre ¿Sabes dónde me volaría probar esto? En una aldea, ¿verdad? Es verdad, tío Vale ¿Cómo es una aldea? Yo conozco una A ver Venga, llévame Me hago TP, ¿eh? Me hago TP a ti Vale, creo que tengo unas coordenadas Aquí a lo mejor hay una aldea ¡Oh, vaya! He acertado a la primera, Roy Vale, tienes coordenadas, vale ¡Oh, oh! ¡Qué misterio! Voy a poner TP a email ¡Oh, la costumbre! Con cerditos ¿Habes visto? A lo mejor teníamos que hablar con ellos Y decirles que es una pequeña prank Que no se enfaden No se enfaden, ¿no? Señores aldeanos Busca refugio Ya está ¡Hola, tú! ¡Hola, hola, hola, hola! No me gustaría ser aldeano en este instante Nos podemos poner Minecars De estos para que puedan planear la ola A ver, a lo mejor es muy cruel eso No, mira, mira Estos señores que están aquí Hablando en el huerto Pues las patatas este año Están saliendo muy buenas Están un poco Un poco verdes Necesitarían madurar Con un poco de sol y calor ¡Adiós! Oye, oye, oye Ahora, ahora Esto no hay que lo pare No hay que lo pare No, sí Se puede parar con Con cosas de parar A lo sé ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha salvado uno todavía! ¡Ay, no vivo! ¡Corre agua! ¡Corre agua! ¡No! ¡Se está muriendo! ¡No! Aquí quedan dos, Roby Mira Quedan dos, quedan dos ¿Salvarán? Creo que libran, ¿eh? ¿Te van a salvar? ¿Te van a salvar? ¡Liberanlo, liberanlo! A no ser que el agua Les empuje a la lava ¡Ha librado, ha librado! ¡Mira la lava encima! ¡Mira la lava encima! ¡Holo, holo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Huy! ¡Huye, huye, huye! ¡Ay, Dios! Vale, este ha salvado ¡Ay, Dios! ¡El otro! ¡El otro! ¡Está a punto, eh! ¡No! ¡Está a punto de morir! ¡Señor! ¡Se llama Eustaquio! ¡Eustaquio, huya! ¡Está a punto de morir! ¡Eustaquio! Oye, el Eustaquio este no... Que no, que no muere Eustaquio es mago, ¿eh? Tú, que... Que dice que no le va el rollo de morir ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Ya verás, Eustaquio Esto se arregla muy fácil Hasta ahí va ¡Hasta luego! ¡Ale, Eustaquio! ¡Adiós! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Ups, morí! ¿Sabes por qué le ha pasado eso? Porque Eustaquio le daba dislike a nuestros vídeos ¡Oh! ¡Qué fuerte me parece, tío! Bueno, vamos a... Hacemos ya la competición Sí, sí, sí Hay que enfrentar los dos tsunamis Porque yo creo que es lo que todo el mundo está esperando Venga, que se viene lo épico del vídeo, chicos Que se viene lo épico Si pensáis que iba a ser simplemente esto Que se viene lo épico del vídeo ¡Ah! No se vienen muchas cositas Vais a ver Vais a ver Vale, tenemos aquí una cosita Que se llama Start Game ¡Oh! Hay que invocarlo, hay que invocarlo Bueno, o... O tenemos ya invocado Bueno, vamos a invocarlo para que se vea Que no hay aquí ni trampa ni cartón Vamos a... Vamos a enseñar como se hace A ver si me sale bien, madre mía ¿Me vas a hacer una cosa? Ah, no, si puedo volar No hay problema, no hay problema, no hay problema Y luego ya no se ríe de mí Uno de metal Hay que tirar el jugo Hay que tirar el agua ¿Vale? Yo hay que tirar los cinco De... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Ehm... Momentito Momentito, por favor T-Work, T-Work Cinco ¡Oh! Ahí está ¡Ahí salió! Muy bien Perfecto Ahora tenemos que irnos Oh, lol Claro A ver dónde Oh, vaya En esta esplanada se puede luchar Ya, ya Pero que hay... Aquí, aquí Que hay que activar lo del equipo primero Tres, verdad Está aquí, está aquí Pensé que había muerto Pensé que había muerto, compa Pero no Vale, ¿Qué equipo quiere ser? ¿Agua o lava? Luego hacemos lo contrario, eh Venga, pues yo primero agua Vale, pues yo primero lava entonces Perfecto Vámonos entonces a una esplanada Así esplan... Esplan... Esplanada Súper plana Vale, aquí, aquí, aquí Aquí no esplanada buena No, esta no es buena Tenemos ahí el mar El hogar del calamar Esta es una buena Vete tú mal al otro lado Vete tú pa'l frente Pírate pa'lá Tú, 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 tú Venga, bien lejos Empezamos en tres Dos Pero no deberíamos... No deberíamos de ponernos en... En survival Evidentemente Vale, gamemos de cero Yo ya estoy, eh Vale ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ola, tú! ¡Que nos ha teletransportado! Ya lo ves, eh ¡Ah! ¡Ah, que me caigo! ¡Ahí la leche! ¡Ahí la leche! ¡Ahí la leche! ¡Ahí la tengo que pegarte! ¿Y cómo lo hago? Victoria ¡Ah, no! ¡Hemos perdido todos! ¡Has perdido, pone! Robi ha perdido Carlos ha perdido Muy bien A ver, a ver, a ver... Vamos a detentar la ocasión Venga, va Vale, segunda ronda Vale, aquí estoy Vale, ahí Vamos, eh Hay una cosa que va hacia allí No sé lo que es ¡Uh! The water... El agua ha colapsado Vale, y ahora me tienes que pegar PvP Ahora, la cosa es que si tú caes en la lava Mueres Y si yo caigo en el agua, muero ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me he emocionado, me he emocionado Me he buscado el PvP fácil ¿Dónde vas, chaval? ¿Estamos los dos en survival? Es que me da la ligera impresión Como que no hago más que golpearte Y no hay manera Chao ¿Y tú no tienes palo? Lo tengo aquí Ah, vale, vale A ver si había trampa ¡Uh! ¡Hasta luego! ¿Qué dices? Ah, pero si no te tiro al agua Al agua pierdo yo también ¿Eh? Que si no te tiro al agua Por lo visto pierdo yo también Porque me pone que he perdido Ya veo, ya Vale, voy al agua yo Ah, vale Siempre en el inventario, tío Necesito huevos, necesito huevos, necesito huevos El huevecito ¡Ay, ay, ay! Es que... La puta Es que estamos en mitad de todo esto Sí, es que es una maldita locura Vale, entonces yo te tengo Ay, 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 ay Que me toca la lava esta Y tú al agua ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy en el inventario! ¡No puedo moverme! Hola, Robi Uy, va, uy, va Que te caes a... Ya está Vaya Pues me quemo Hasta luego ¡Qué locura he fringado! No me estoy moviendo Ni mis pulmones No te muevas, eh Quieto No te muevas Quieto 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 Quieto, eh Espérate, no hemos empezado Un momento Me tengo que poner en no creativo Vale, ya está ¡Ya está! ¡Venga! ¡Vamooos! Uy, uy, uy Vale, ya tengo el palito Ok Vale, tú puedes ir hacia aquel lado Claro, no ves Uno va hacia un lado Y otro va hacia el otro ¿Sabes? Sí, es que se supone Vale Solo puedo Construir Creo que Creo que algo ha explotado No puede ser No puede ser que mi internet Se haya muerto No puede ser esto Me quedé sin internet No, 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 no Por fin No fue culpa mía Me quedé sin internet Pero esto no ha terminado Ya veo que no ha terminado Ya veo, ya veo, ya veo ¿Qué te creías? ¿Que se te caía el internet Iba a liberar de la derrota? Pues sí Porque yo ahora solo puedo Oye, tú tienes mucho más Para moverte Yo me he quedado colapsado ahí Me he quedado atascado No, es que no quiero pelear Solo quiero Dar un No te vas Era broma Bueno, no Vuelve para acá Vuelve para acá Eh, eh, trampa 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 Iba a decir trampa Vaya, vaya táctica maléfica Eh, creer que no te puedes Tampoco hay mucho agua Aquí conmigo No, no, no Has perdido No te lo palo Porque me has ganado tú No, no, no Yo sigo vivo, eh Sigo vivo Chaval Yo es que me caigo un corazón y medio ¿Sabes? Si me caigo para ahí me muero ¿En serio? Sí, no sé No, no No No, no ha pasado Es mago Tiene poderes de... ¡No! Vaya, morí Bueno chicos Aunque las conexiones hoy están fallando Y los tsunamis no parecen funcionar como deberían Desde luego has hecho un vídeo super guay Del que hemos hecho un montón de locura Sobre todo a los señores de la aldea Gracias Robi por hacerme este... Es verdad Este búnker de seguridad No creo que sea para trolearme Como siempre chicos Cada like se agradece un montonazo Y me gustaría que me comentarais en los comentarios Obviamente no sé dónde van a comentar Sino... Evidentemente ¿Cuál ha sido el tsunami que más os ha gustado a vosotros? El de lava o el de agua Recordad que en la descripción tenéis el canal del señor técnico en tsunamis Robi Y todo donde tendréis su visión épica y de su desconexión Y bueno chicos Un besito, un abrazo, soy GavosCassel Acompañado de Robi Y nos vemos pronto en nuevos gameplays Uy, nos estamos encerrando amigo Adiós 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 Gracias por ver el video.